Esta noticia que hemos venido dando seguimiento es el del agujero de la dona. Oficiales del gobierno de Pasco podrían anexar de manera inmediata parte de esta zona ahora bajo jurisdicción del condo de Franklin. El territorio del agujero de la dona que quedaría como parte de Pasco sería de al menos unos 3 mil habitantes, que es el límite mínimo para agregar una zona nueva. Habitantes de esta zona se oponen y recientemente presentaron una solicitud para crear su propia ciudad, pero la decisión de Pasco detendría dicha solicitud antes de ser siquiera considerada oficial. Los vecinos de la dona no se rinden y han presentado una orden restrictiva que prohibiría que cualquier terreno pase a manos de Pasco. Seguiremos trayendo más información de esta situación.